El Consejo Universitario acordó ampliar el periodo de aplicación de los criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrado del personal académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En reunión del Consejo Universitario también se acordó turnar a comisiones correspondientes y al Departamento Jurídico el dictamen relativo al control del parque vehicular para que sea revisado. Para que en una reunión se socializara y saliera ya un documento mucho más acabado. Asimismo se aprobó el dictamen que autoriza 43 jubilaciones y 20 reconocimientos de antigüedad de personal académico y administrativo de la Casa de Hidalgo. En demanda a varios asuntos que aquejan a la universidad, un grupo de estudiantes se manifestó durante la sesión del Consejo Universitario. El particular resulta imperativo dar certidumbre y seguridad jurídica al origen étnico, que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva. Otro de los acuerdos a los que se llegó es notificar de recibido el exhorto por parte del Congreso del Estado de Michoacán, en el que solicita que se dé preferencia a los aspirantes nacidos en Michoacán para ingresar a la Casa de Hidalgo, toda vez que este asunto corresponde ser tratado únicamente a la universidad y ya se contempla en la convocatoria. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.